Bueno, pues comenzaba diciendo que habíamos convocado hoy Comisión Ejecutiva para analizar y valorar los resultados de las elecciones del domingo. Todavía no ha terminado, pero bueno, yo tenía esta cita con ustedes y salgo para compartir algunas de las valoraciones que hemos hecho. En primer lugar, agradecer a los 126.000 ciudadanos que el pasado domingo continuaron confiando en nosotros, reiterar el compromiso del conjunto de la organización socialista en el compromiso adquirido con todos ellos, mi compromiso con todas las personas que quieren que la próxima legislatura se dedique a la agenda social, que es la agenda real de los ciudadanos vascos. Pero, como dije también la misma noche electoral, los resultados son objetivamente malos, son unos malos resultados. Y es evidente, y así lo hemos constatado y lo seguimos constatando en la Ejecutiva que está teniendo lugar ahora, que la fragmentación política por la entrada de una nueva fuerza como el Carrequín-Podemos, aunque más débil de como se preveía y como algunos de sus dirigentes venían anunciando, nos ha afectado de forma especial a los socialistas. Hemos perdido más de 21.000 votos respecto a las forales del año pasado. Hago la comparativa con las forales del año pasado, porque realmente la comparativa que se puede tomar como válida, porque ya había irrumpido la fuerza política de Podemos, y no tanto con las autonómicas del 2012, que tenía un escenario electoral previo a todo este nuevo escenario político que tenemos ahora. Pero también es verdad que el domingo hubo una participación más baja, ha bajado en 29.000 personas respecto a esas mismas elecciones, lo que entendemos también que ha sido otro factor fundamental en nuestro descenso. Una bajada de votos y un incremento de la abstención, que a juicio de la Comisión Ejecutiva, no se pueden desligar tampoco de la falta de gobernabilidad en España y la incertidumbre que genera en todo el mundo la posibilidad de unas terceras elecciones. Ruido político y mediático que nos ha condicionado, como saben ustedes, mejor que nadie en toda la campaña, y nos ha dificultado trasladar a la ciudadanía verdaderamente cuál era nuestro mensaje. Pero, desde luego, no quiero que esto se interprete como que estamos quitándonos responsabilidades, ni mucho menos. Tenemos que reconocer que los socialistas vascos no hemos sido capaces de movilizar a nuestro electorado. Y esto es algo que, evidentemente, no solo nos preocupa, sino que nos obliga a reflexionar y a trazar una estrategia. Por eso también la Comisión Ejecutiva de hoy ha decidido convocar un comité nacional para el próximo 5 de octubre, en el cual podremos compartir, no solo en análisis de los resultados, sino también analizar las diferentes posibilidades que se abren en la política vasca y tomar también decisiones compartidas con respecto a cómo revertir esta actual situación que estamos viviendo. Esan dudan moduan, en maitza txarrak, lortu ditugu, esindogu ukatu, podemos en agerpenak eta astentziaren higoerak, boto jaitziera nabarmena, suposatudu guretzat, eta hau ezin da, Espainiatik datorren zarata, guzti horretatik bere izi. Gobernu falta, eta gure alderdian, beran dauden estabaidazakonak, hemen Euskadiin gure mesua jendeari elarazteko oztopoa izan dira. Eta orain zer, es, bueno, iritarrek Euskadiko laugarren indar bezala kokatu gaituzte, eta hemen dik defendituko ditugu bere interes eta bete beharrak. Alderdik jeltzaleari dagokio orain geiengo baten bila akordioak bilatzea, berari dagokio gobernatzeko dituen saletasun eta lehentasunak esartzea, gukure partetik argiak izan gara, bederatzi lege biltzarkide ditugu, eta buru belarri lan egingo dugu Euskadin servitzu publikoak defendatzeko, ekonomia sustatzeko eta desberdintasunei aurregiteko. Hoiek dira, sozialisten lehentasunak. La geutiba socialista, lo repito, no está contenta con los resultados en las elecciones autonomikas, hemos bajado en todos los feudos tradicionalmente botaban socialista, solo hemos conseguido mantenernos como primera fuerza en la sar teoría, y esto es algo que el Partido Socialista de Euskadi no se puede permitir, ni por historia, ni por responsabilidad de país. Por eso es intención de esta ejecutiva, no es intención de esta ejecutiva ni mía como secretaria general, limitarnos a caer en la melancolía, ni quejarnos de que la sociedad no nos entienda. Como dije, la misma noche electoral tenemos hoy nueve parlamentarios que se van a dedicar en cuerpo y alma a luchar contra las desigualdades, que son muchas en Euskadi, a defender los servicios públicos y a trabajar por un empleo de calidad y por modernizar nuestra economía, nuestra administración y, en definitiva, nuestro país. Nueve parlamentarios que van a utilizar toda su influencia e iniciativa política para garantizar un Euskadi en la que quepamos todos y que nadie se vea marginado por ser menos rico o menos vasco que otros. Y lo haremos, además, desde la posición en la que nos ha situado la ciudadanía vasca, pero mirando siempre por el interés del conjunto del país y no solo del nuestro. Es lo que hemos venido haciendo siempre y es lo que vamos a continuar haciendo ahora en el Parlamento. El PNV es el claro ganador de las elecciones del domingo. Es a él a quien le corresponde asumir la responsabilidad de buscar los acuerdos para garantizar la gobernabilidad de este país. Es a él también a quien le corresponde decidir qué fórmula de acuerdos prefiere y sobre qué prioridades quiere establecer esas posibles alianzas. Los socialistas, desde luego, vamos a ser coherentes con lo que hemos venido defendiendo toda la campaña electoral. Vamos a defender la agenda social por encima de la agenda soberanista. Vamos a usar toda la influencia política para impedir que la política vasca se adentre en proyectos que puedan dañar la convivencia entre los ciudadanos. Cada voto socialista y cada parlamentario socialista será un voto y un parlamentario para defender los derechos sociales, para buscar oportunidades para los jóvenes y los mayores, para defender la igualdad real entre hombres y mujeres en este país, para que Euskadi dé el salto necesario al siglo XXI a nivel industrial, a nivel educativo, a nivel de servicios públicos. Esa es la tarea que tenemos. Cada voto socialista y cada parlamentario socialista serán un voto y un parlamentario para garantizar la cohesión social en Euskadi, la igualdad, frente a cualquier intento de ruptura o de división que pudiera surgir. Está claro que la ciudadanía nos ha situado como cuarta fuerza en Euskadi, pero también como una fuerza central a la hora de marcar mayorías. Y será desde allí, desde donde nosotros vamos a defender esos derechos sociales y donde vamos a atender las necesidades de la ciudadanía vasca, siempre coherentes con lo que hemos venido defendiendo y con lo que hemos venido diciendo también en campaña electoral. Y ahora quedo a su disposición, por si quieren alguna pregunta o aclaración. ¿Qué de los resultados se ha planteado o alguien ha pedido la dimisión? No, la verdad es que yo me he sentido muy acompañada en todo momento por la organización, bien en campaña y en las horas que han transcurrido desde el día de las elecciones he recibido palabras de aliento, de apoyo no solo de los compañeros de la Ejecutiva, sino de muchos compañeros y compañeras de multitud de agrupaciones locales del Partido Socialista de Euskadi y por toda la geografía. De todas maneras, también debo decir, en fin, es público y notorio, que vamos a afrontar un proceso congresual no solo a nivel federal, sino también en Euskadi. Por lo tanto, en ese momento tocará revisar todo. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? yo eso, nik e izan naiz izendatuta militante guztien artean, eurak boskatu sidaten orain dela biurte, eta, bueno, izango dugu aukera urrengo kongresuan, bueno, dena revisatzeko eta eta causa kastertseko, eta beste proposamen esberdiñak baita ere maigañean jartseko. ¿Le hagan el Partido Nacionalista? ¿Van con algún tipo de presupuesto a veces negociación con el Partido Nacionalista en cuanto a fórmulas de gobierno de apoyo? He tenido un contacto con el Partido Nacionalista Vasco de la noche electoral, todavía no he vuelto a hablar con ellos. Como decía, en mi intervención, el Partido Nacionalista Vasco ha ganado las elecciones, a él le corresponde poner encima de la mesa cuáles son sus prioridades, qué fórmulas prevé o propone y nosotros, de momento, yo lo que estoy es un poco a la espera. Nosotros no vamos con nada prefijado a esa reunión. ¿Pero ve factible que a dar el gobierno de coalición en ayuntamientos y diputaciones a UEMO? A día de hoy no veo factible nada porque no hay nada encima de la mesa. Insisto, nosotros somos la cuarta fuerza en el Parlamento Vasco, tenemos nueve parlamentarios, el Partido Nacionalista Vasco ha ganado las elecciones, a él le corresponde llamar, ha dicho que va a llamar a todas las fuerzas políticas, que tiene todas las posibilidades abiertas encima de la mesa, en fin, ellos serán los que decidan y digan cómo lo ven, qué quieren, cuáles son sus prioridades y solo después de escucharles podremos entrar a valorar lo que pongan encima de la mesa. ¿Pero va con disposición? ¿De acuerdo? Yo de momento quiero decir no he escuchado nada. ¿La postura personal? ¿Ningún tipo de preferencia? A ver, nosotros hicimos una apuesta estratégica por la estabilidad en este país, es lo que he venido marcando en toda la campaña. Creo que en tiempos de incertidumbre, las certidumbres y la estabilidad siempre son un valor. Creo que nosotros eso lo hemos dejado claro en esta legislatura, pero, en fin, creo que ahora el momento le toca al Partido Nacionalista Vasco dar el paso, llamar a las fuerzas políticas, nos llamarán, a nosotros también, pondrán encima de la mesa sus prioridades, no solo políticas, sino también de fórmulas de gobierno o de pacto, de lo que ellos consideren. Y yo hasta ese momento no puedo entrar en ninguna valoración. ¿Cómo enigarria de la aldeatis socialista infartactu orista balzea edo, ¿es tú ser naio gozmendu que es tú de aldeatis socialista en ikustuntut? Entzún gabe eserres eta billerarik izan gabe eta beste alderdiari entzún gabe esindute ser es valoratu, es planteatu, es eserres. Valoratu guzue euskara en inguruko polemikak eraginik izanot eduen emarizu azar naguetan? guzte dugu polemika ez dela izan olakoa alderdi guztiak gai horriburuz ehatxe bildu izan ezik proposamenak oso antzekoak zera matela eta guk defendatu dugu kampainan egin genuena baitare legealdian eta legealdia hartzen baduzu eta gure legebiltzarki den ekimenak hartzen badituzu ikusiko duzu pillo ekimen euskararen inguruan administrazioan perfilei buruz ekimenak akordioak baitare EAJ eta gero hartzen baduzu baitare gobernuaren ekintzak ikusiko dituzu aurrera pausoak sentzu berdiñan La pesta bela gero he honra diferentes partidos políticos y pongan encima de la mesa, que les corresponde a ellos, porque son los mayoritarios, pues entonces analizaremos y valoraremos. ¿Y los resultados existen más niveles a la hora de afrontar una negociación con el TNV y de reivindicar sus cosas? No, la verdad es que no. Nosotros somos conscientes de la fuerza que tenemos. Tenemos nueve parlamentarios, pero los objetivos van a ser los que defendimos mientras estuvimos en la legislatura pasada, en la bancada del Parlamento, y lo que hemos venido analizando y proponiendo en la campaña electoral. Y a eso nos lo vamos a dedicar. También es verdad que somos nueve parlamentarios, que somos clave para la gobernabilidad. Y, por lo tanto, el Partido Socialista siempre va a estar a la altura de las circunstancias. Y, por lo tanto, el Partido Socialista siempre va a estar a la parte de las circunstancias. Y, por lo tanto, el Partido Socialista siempre va a estar a la parte de las circunstancias. Y, por lo tanto, el Partido Socialista siempre va a estar a la parte de las circunstancias. Es que, sin duda, valora tu Ori, 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 Indic, está aquí. Doña, está hablando de ruido mediático en España, también de ruido mediático en el partido, que no pasa por sus mejores documentos. ¿Crees cómo, Pedro Sánchez, que Lambán, Zapatero o Susana Díaz quieren un Partido Socialista subalterno al Partido Popular? Yo lo que creo es que el Partido Socialista, que tuvimos multitud de reuniones de Comité Federal en las que tuvimos profundos debates y acordamos una posición política, que era votar no a Mariano Rajoy, votar no al Partido Popular, pues luego parece que hay dos visiones o dos posiciones. Y creo que, sobre todo, por honestidad con la ciudadanía, por encima de todo, tenemos que aclarar. Es decir, el Partido Socialista tiene que tener una idea clara y trasladable a la ciudadanía, que la ciudadanía entienda qué es lo que defiende el Partido Socialista. Y yo comparto con la Ejecutividad Federal y con el Secretario General que la mejor manera de hacer eso es a través de la convocatoria de un Congreso, que los militantes hablen, elijan nuevo secretario general o nueva secretaria general y, a través de una ponencia política también, que es la sustancia de todo Congreso o de partido, se establezcan cuáles son las líneas estratégicas del PSOE. Como dice, se comprometieron en el Comité Federal a apoyar a Rema en la misma dirección. No hayan hecho otra cosa que echarleña al fuego y... Hombre, a mí yo siempre me he movido bajo el principio de la lealtad al partido y al conjunto de compañeros. Siempre que ha habido elecciones en otras partes de España, desde el Partido Socialista de Euskadi, lo único que hemos entendido ha sido el trabajo leal para el conjunto del partido y de los dirigentes y de los que están en elecciones. Sí nos hubiera gustado que hubiera habido una mayor sensatez en ese sentido. Pero, bueno, ya agua pasada no mueve molinos, suelen decir, ¿no? Lo han hecho, he hecho está y no hay más. ¿Creen, como Pedro Sengel, que decir no, los que creen que podría facilitar un gobierno del Partido Popular? ¿No es una maniobra que divide al partido? Yo no lo veo así. Los congresos de partido, si hay una cierta confrontación o de personas o de propuestas, pues lógicamente lo que obligan es al conjunto de la militancia y a los delegados del Congreso a debatir, acordar, votar, decidiendo y ya está. Y luego todo es detrás de lo decidido. Es lo que siempre se ha hecho en los congresos de partido. A mí no me sorprende. Quiero decir que eso siempre, con diferentes personas o con diferentes postulados ideológicos. Es lo que toca. ¿Pero, ¿y qué se va a seguir apoyando a todos los congresos? Bueno, nosotros ahora abrimos un proceso congresual y vamos a ver quién se presenta y si se presentan más candidatos también, ¿no? ¿Cómo puede hacer este debate en el proceso de Madrid? ¿A los pasos que ustedes puedan dar aquí? ¿Debería en el periodo de ciudadanos de las elecciones o demás? No, al Partido Socialista, mire, nunca nos ha condicionado. Siempre hemos decidido con muchísima libertad. Y yo he tratado de hacer una campaña haciendo una especie de paréntesis, paraguas, con respecto al ruido mediático nacional, porque creía que era muy importante que los vascos pudieran decidir el 25 de septiembre, conociendo bien cuáles son las opciones políticas y cuál era la opción política del Partido Socialista. Siempre he dicho que aquí, de cada 100 euros que se recaudan, 94 gestionamos nosotros y es muy importante la decisión. Y siempre el Partido Socialista, en muchas diferentes circunstancias, hemos decidido en libertad y vamos a seguir decidiendo en libertad lo que mejor sea para los ciudadanos vascos. Eso es lo que le puedo decir. Independientemente del tiempo político que se viva en Madrid, de formación de gobierno, de elecciones, de congreso, nosotros decidiremos aquí. Igual que nosotros, permitimos que otros decidan en sus comunidades autónomas. No pretendemos decir a ningún secretario general o comisión ejecutiva regional lo que tienen que hacer en su comunidad autónoma. ¿Qué es lo que le desean? Horri, ¿zan behar da el burua, eh? Congresura bagoaz, congresua erabiliberko zen, es bakarriki daskari nagusi bat autatzeko, baizik eta baita ere argitzeko zein dan pesoeren eskaintza. Bat ez behen ikuste dut, iritarrok gaurregun eskatzen dutena dela, hori, es, argitasuna, argi izatea, sozialista bat ikusten dutenean, ulertzea eurek argi eta garbi, zer eskaintzen duten, eta zertaz, bueno, bere boska, bere tan konfiantza badute, ba bueno, zer egingo duen bere botoekin, es. Hori, nik uste dute, lortu behar dela, irabazten duena, irabazten duena kongresua, eta denok bere atxetik, es, hori izan behar da. Beti izan da horrela, es, nik uste dut, leialtasuna politikan oso balore garrantzitzoa dela. Hori, segunda basura, hori izan zuten, hori irrez garrantzitzea delaak eg adjustatza dela, eta hori izan beharrak zutela? Gizta da hori izan behar agarra garrantzSi itzen, denokero abazten duen kongresua eta irabazten duten, askertzea dela ere, zer galantean zuten, hori izan beharra garrantzitu izan behar garrantzitzatera dugu. Yo creo que el método que hemos elegido los socialistas en una evolución permanente hacia canales más democráticos, que es que el conjunto de la militancia participe en la elección del secretario general, me parece que en estas circunstancias actuales me parece la mejor y entiendo que no va a haber nadie capaz de decir que esto no es lo que toca o no es lo correcto. Creo que los militantes son un activo importantísimo del Partido Socialista. Yo no creo que sea así, en fin, yo lo único que digo es que la gente que participa en el Comité Federal diga, hable en libertad, diga lo que piensa y lo diga allí que es el órgano competente, porque lo sorprendente es lo contrario, es decir, que hagan discursos en el Comité Federal encaminados a votar que no al Partido Popular y luego, bueno, pues nadie se muestre satisfecho y digan otras cosas fuera del órgano competente. Entonces yo espero que la gente, bueno, pues sea coherente, hable allí en plena libertad, como lo hacemos todos, diga lo que piensa, lo defiende, que es legítimo. Es legítimo. ¿Puedo entrar en las primarias, no sé si, porque ha habido mucho debate, si es lo mejor o no, pero se puede entrar en esas primarias y si el Congreso puede ser la mejor fórmula para que sea un partido unido o simplemente es una fórmula que quizás, como dicen otros, sea para callar a las voces críticas? Yo no lo veo así. Yo es que creo que hemos llegado a un punto de no retorno, diría, y por lo tanto es necesario que ese punto de no retorno tenga como salida natural un Congreso extraordinario, un Congreso ordinario, perdón, porque lo que toca es un Congreso ordinario que, como recuerdan ustedes, está convocado desde el mes de enero, pero con una resolución federal quedó empantanado, diríamos, en tanto en cuanto se resolviera la gobernabilidad de España. Pero las circunstancias han ido llevándonos a una situación en la que lo mejor es que definitivamente el Congreso se celebre, la militancia se pronuncie y realmente en una cuestión tan importante como es esa, bueno, los militantes hablen y decidan cuál tiene que ser la posición política de fondo del Partido Socialista, porque nos juzgamos sobre todo el futuro del partido. Muy bien. Es que ricasco.